¡Suscríbete al canal! 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 computadora, es que no me lo dejen usar ahí es como mi opinión final sobre el juego, si quieren saberla es que es bueno, no ronden la basura, no es malo y no ronden lo excelente ni siquiera lo alcanzan, pero el juego es bueno incluso mejorado desde su salida me han dicho muchas personas que el juego antes estaba mucho más difícil para conseguir X cartas, ahora en Ranked gracias a que hay recompensas cada X cantidad de victorias, ni siquiera seguidas acumulables, está bien puede sacar anime controller solo jugar Ranked y anime controller es como, no sé, la H la hora del Forte, es un estable es como jugar Pink Twisted o Tifone o Ragelli, es un estable lo único que es como difícil es que las cartas más viejas que son buenas, terminan siendo devaluadas por el hecho que son difíciles de conseguir en sobre ellos irían a hacer un pequeño arreglo pero el juego no está mal es super bueno, yo me he pegado mucho y si quieres meterlo al competitivo, vas a tener muchas horas ahí jugando el juego básicamente si quieres jugar casual joda casual puedes jugar uno que otro Ranked jugar contra el NPC ir armando tus masitos pero si haces eso te vas a terminar aburriendo entonces como mejor meterle el tiro rápido así cuando ya tengas tus masitos ¿ya? pero en mi opinión el juego no es malo bastante bueno si quieren síganme en 2 links en mi link es latin yugioh o sea latin, espacio, y, g, o algunos no entiendan que y, g, g, o, y, g, o pero bueno eso ha sido todo chicos el buen comentario es suscribirse dale a like al video suscríbanse al canal de Viper Gaming que está aquí en las notitas que salen por acá porque ahí voy a subir videos de Duel Links incluso también vayan al Twitch de Viper Gaming porque ahí también voy a hacer directos de Duel Links porque es mucho más fácil hacer directos desde el celular no sé por qué pero es mucho más fácil y eso eso ha sido todo adiós gracias gracias